Música Tras un par de meses viendo los toros desde la barrera, por fin arrancaba en Galicia la temporada 2023 del mejor enduro amateur de todo el país. Nos referimos, por supuesto, a la Liga de Enduro Cafés Candelas organizada por la Liga Galega Da Moto de Campo. Un certamen muy asentado en Galicia que en este 2023 alcanza nada menos que una década de vida. Lo hace además con muchas novedades y con la inclusión de nuevas categorías. En la jornada del sábado, las especiales y la crono eran para los más pequeños y como siempre no defraudaban. Música Arranco con bastantes ganas a ver si este año puedo quedar campeón e intentar hacer lo mejor posible y pasarlo bien. Para impulsar así a canteira, porque aquí en Galicia hay boa canteira, parece muy bien todo, está muy bien organizado. Aquí venimos a disfrutar un poco, bueno, aquí a divertirnos, a competir un poco también, muy divertido, porque al final vas de carrera en carrera, vas amigos y claro, ahí poco a poco vas también subiendo el nivel. Cada vez más competitivos los pequeños del mejor enduro amateur de todo el país dejan claro que en Galicia hay mucha cantera. Así que daba la clasificación. Ya el domingo la competición tenía como protagonistas a los pilotos más pro y de las categorías más amateur. Todos ellos disfrutaban del espectacular recorrido que el Motoclú Aperosha preparaba. Una carrera que además de bonita llegaba con mucha más implicación por parte de nuevos patrocinadores. Música Catalanes madrileños vascos se unían a la Armada Gallega que cada vez se lo ponen más complicado, aunque ellos siempre son fieles a la cita de la Liga Galega da Moto de Campo. Esta temporada con más razones que nunca. Música Poder disfrutar da moto polo monte gracias a boa organización de todo el equipo de la Liga de Moto de Campo. Eu son aquí do Concello, ahora xa son un piloto veterano pero disfruto ainda moito da moto. É un espectáculo máis grande que hay aquí en Aperosha desde logo. Sé das millores carreras a que temos asistido. Os tramos son moi bonitos, as cronos son espectaculares e a organización como sempre a un nivel moi alto, verdad. Ten moi boa pinta, hai unhas pedriñas aí que impoñen un pouco pero bueno, vamos a intentalo e intentar facer podio. A ver se hai sorte, sale ben todo. Aqui é a primeira vez que venimos en Aperosha, estuvimos en Piñol e vamos a ver que tal, vamos a probar a ver en Aperosha, seguramente que bien. Hai unhas cosas así un poquito de obstáculos y demás, las piedras y eso, pero yo creo que bien. A disfrutar. Estamos a cinco horas y media de Madrid-Toledo e pasas el fin de semana, comes, cenas e disfrutar del monte. Que mellor plan que este, vamos. Un espectáculo, todos os paisajes que se viven aquí, el recorrido que crea esta gente de la Liga Galega, espectacular. A disfrutar e a non hacernos daño. En un fin de semana totalmente ausroaz, se reunían 300 pilotos, 200 en enduro y 100 en trial. Eso demuestra que Galicia y España quieren moto de campo. A ver si las administraciones, federaciones y quien tenga algo que ver en esta película, toma nota. Así quedaba la clasificación de las distintas categorías en esta cita inaugural del trofeo Cafés Candelas. ¡Suscríbete al canal! La Liga Galega da Moto de Campo continúa rompiendo fronteras organizativas y aseguran estar trabajando ya en la inclusión de nuevas modalidades aparte del enduro y del trial. A la espera de esas novedosas citas nos quedamos al igual que esperamos ansiosos el segundo asalto de enduro que se disputará en Ferreira de Pantón el 4 y 5 de marzo.